El Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer y los Centros Municipales de Información a la Mujer en Málaga han atendido durante el primer semestre del año a un 12,9% más de mujeres que en el año 2021. Hasta junio se ha dado apoyo a 6.699 mujeres, de las cuales 3 de cada 10 han solicitado ayuda por cuestiones relacionadas con la violencia machista. Esta red de apoyo a las mujeres malagueñas está conformada por un centro ubicado en la capital y 21 repartidos por la provincia que abarcan todos los ámbitos de actuación, desde información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad y violencia de género, así como el fomento de la participación y programas específicos de desarrollo personal, educativo, orientación y laboral. Durante el primer semestre de 2022, los Centros de la Mujer en Málaga han ofrecido asistencia, lo decíamos, a 6.699 mujeres, de las cuales más de 2.300 han sido por violencia de género, lo que supone el 35,6% del total. Los datos reflejan además que el número de usuarias migrantes atendidas ascienden a más de 1.700, de las que el 33,6% han sido por violencia machista, mientras que la cifra de mujeres con discapacidad se sitúa en 303, es decir, el 38,9% han sido por agresiones de sus parejas o exparejas.